Hola, qué gusto reencontrarnos en una nueva entrega de Zona de Arte, espacio que cada semana les ofrece el Cuba Debate de TV para establecer una conexión con voces, proyectos e instituciones de nuestro escenario cultural. En esta ocasión, la música vuelve a ser el sortilegio de un viaje. Un viaje que nos acerca a un hombre que pareciera que por la prolífera carrera amén de su juventud, haber vivido más de una vida en esta. Y de cierta forma lo ha hecho. Cantante, compositor, productor musical, alguien que le ha dedicado energías y desvelos a no dejar morir los géneros del patrimonio regional como presidenta del Instituto Latino de la Música, distinguido por la orden Benito Juárez en México y con dos doctorados honoris causa por universidades de ese país, además de ser el primer cubano en recibir el laburo como hombre del año en el Senado Mexicano. Este 8 de mayo, ese hombre estará celebrando precisamente sus primeros 28 años de vida artística, siempre llevando a luba alma adentro en cualquier geografía y abriendo puertas a otros en nombre de la música. Las buenas tardes son para Daniel Martín Subió. Gracias por acceder a nuestra invitación y bienvenido a Zona de Alto. Gracias, Sheila. Un placer estar acá. Te aseguro que el placer es nuestro. Daniel, quiero ponerte una retrospección en tu carrera. Llévanos entonces al día en que abrazaste las certezas de la música y que elegiste que ese sería tu sueño y que sería también tu compañera. Quiero que me lleves también a un escenario, Gran Teatro de La Habana, un 8 de mayo, hace precisamente 22 años atrás. Yo era un niño que dibujaba mucho ya en ese entonces, en 1993, tenía unas tiras dentro de la revista Sun Tzu, que en ese momento era lo que más veíamos todos los niños de Cuba. Pero se abre una convocatoria en el Gran Teatro de La Habana para niños que cantaran, actuar y bailaran. Yo tenía inclinaciones por la música, hacía mucho tiempo, pero nunca había sido aprobado en escuelas de arte. Y vi ahí una oportunidad, me aprueban. Y el 8 de mayo hago el debut en el Gran Teatro de La Habana y realmente yo no elijo la música. La música me eligió a mí porque la primera grabación era de cuando tenía cuatro años. Pero en ese momento descubrí algo que no aparecía cuando dibujaba, que es el aplauso. Cuando vi al teatro de pie, aplaudiendo lo que había hecho, dije, bueno, la pintura va a quedar para otro momento de mi vida. Que ya te contaré a lo largo de la entrevista porque a ti te reacciona, forma parte de ese comienzo. Y he dedicado 28 años, estoy celebrando hoy, que se dice fácil, pero es toda la vida dedicada al arte. Así es. Luego, dentro de tus estudios universitarios, lograste simultanear también con tu carrera como cantautor. Viajes que te llevó además por visibles países y a compartir con diferentes artistas de varias nacionalidades. ¿Cuánto significó ese viaje en la carrera de Daniel Martín? Bueno, realmente nadie es mejor comunicador que un maestro. Entonces me dio la tarea, después de terminar el plan universitario, de estudiar pedagogía en lengua inglesa. Agradezco mucho a todos los maestros que me formaron en el Barona y que hicieron de mí un mejor comunicador. Y eso, el tiempo que uno no está cantando, que uno canta es un concierto de una hora y media, dos horas, pero uno es artista todo el tiempo. Uno es un comunicador todo el tiempo. Entonces, dieron las herramientas para poder llevar esa cubanía que uno tiene adentro, ese sentimiento latino, porque a fin de cuentas, uno habla de cubanía en la región, pero ya cuando sales del continente, eres un latino. Entonces, estás representando los orígenes de una región. Y en ese caso, para mí, fue espectacular compartir con figuras como los artistas de Buenavista Social Club, que eran los íconos a finales de los 90 y principios de los 2000. Compartir con ellos fue maravilloso. Geográficamente hablando, estuviste fuera de Cuba, pero ya estáis siempre cerca. Y quiero que me hables del capítulo mexicano en la vida de Daniel Martín y luego en Estados Unidos. ¿Cuánto te ayudaron también a crecer profesionalmente esas cinerias que se crean con nuevos artistas, con nuevas culturas? Y específicamente vamos a recoger una institución, institución que te ha marcado, porque precisamente desde ahí has ayudado a defender el patrimonio regional latinoamericano, el Instituto Latino de la Nación. México ha sido un país que ha reconocido la labor que se ha desempeñado a lo largo de muchos años. Yo creo que Cuba ha sido mi cuna y que la patria es la humanidad, como bien dijo Martín. Nunca mejor dicho porque uno se siente en casa donde quiera que va, porque la patria también la llevas adentro. Con México se dio el caso que fui invitado a formar parte del relanzamiento del Instituto Latino de la Música. Era un trabajo que me llegó cuando mejor estaba la carrera en los Estados Unidos como cantautor. Y hubo que poner en una balanza que era más importante para los siguientes años. Siento, pienso, que los artistas, cada artista es una fábrica de felicidad, de emociones, de sueños, que mejora la vida de los demás cuando tú le llevas una canción bonita, una canción quizás para bailar, porque también tiene un gran valor. Al bailar tú te desestresas, tú eres más pleno, tú dejas los problemas a un lado y mueves el cuerpo, sacas lo mejor de ti. Pero me dije qué tal si en vez de concentrarme en mí como fábrica de sueños, alimento otras fábricas, impulso a otros artistas. Es realmente un acto de amor, porque realmente compartir con los demás y quitarse uno, ponerse uno a un lado para que otras personas brillen, al final me di cuenta, y vuelvo a martir, que honrar honra. Entonces, mucha gente decía, pero para qué vas a hacer eso si todavía tú como artista puedes hacer más. Y yo le digo, mira, yo nunca voy a dejar de ser artista. Pero si la vida me está dando esta oportunidad de ser el primer no mexicano que preside el Instituto Latino de la Música, que ya ha celebrado un siglo, ¿por qué decir que no? Es una oportunidad de servir más a todo el mundo, pero especialmente en el caso de Cuba, que es probablemente el país que más injustamente ha sido tratado por los medios internacionales, porque específicamente los artistas que viven en Cuba a lo largo de los últimos 60 años, ya solamente por el hecho de vivir en Cuba, piensen como piensen, no salían en los grandes medios. Las grandes transnacionales silenciaban los discos. Entonces, es una oportunidad también para servir a mi propio pueblo. Lo peor que le puedo decir a un artista no es hablar mal de él, es no hablar de él. Y entonces, nos dimos cuenta de que habían grandes maestros que nos estaban apoyando, dígase Leo Braue, de su Alejandro, recibimos también el apoyo del equipo de la bailarina más grande de todos los tiempos de Iberoamérica, Alicia Alonso. Te das cuenta de que cuando tienes un aval, un equipo que te respalda, es la fortaleza real, no es uno como persona. Es también quien te respalda, quien te avala, y eso dio al traste con que la utilidad, el servicio, tuviese un mayor alcance. Esa versatilidad que admiro mucho en ti, no solo dentro de la música, como compositor, como cantante, productor musical, sino también que te ha llevado, comentaba, a la pedagogía, a la psicología, a la locución, y a otras tantas áreas del conocimiento, ¿cómo pasa uno de ser el cantante, el centro de la escena, a redirigir todas esas luces y el foco de atención a otras artistas, a otras voces, para visibilizar sus realidades? Muy buena pregunta. Realmente es un ejercicio de humildad que uno tiene que hacer, porque como artista, uno está adaptado a hacer un ego a otro. Tú tienes que alimentar tu ego todos los días, tienes que verte cada vez mejor, tienes que ser, tienes que ser, tienes que ser. Sin embargo, cuando tú eres, no tienes que ser. Tú simplemente expones tu verdad. Y en ese caso, yo sentía que como artista, amén de comparaciones, yo estaba realizado como cantante. Yo sé que cantar en un estadio, que es cantar en teatros, que es estar en eventos como los billboards. Y pensaba que estaba listo para ese salto. Y simplemente cuando tú te codeas con personas muy grandes, como el caso de Edesio Alejandro, que es un artista inmenso, pero que también es un maestro de la humildad, que atiende a todas las personas. Yo de hecho, mira, por ponerte un ejemplo puntual, cuando me iba a ser miembro de la Sociedad Norteamericana de Compositores, yo me llego a Nueva York y me recibe el presidente, y Edesio, sin conocerme en ese entonces, le había hablado de mí. Todo fue muy fácil. Y él ni se acuerda que hizo eso. Lo que te da una idea de que habla bien de los demás sin conocerme. Es un ejercicio de humildad, una clase que también recibí cuando estuvimos en la casa del presidente de la Academia de los Oscars, que supuestamente podría ser un gran eólatra, y sin embargo, es quizás la persona más humilde que conozco. Porque cuando tú ves a una persona de ese nivel sirviéndote el té, poniéndote el azúcar a tu té, tú dices, wow, como hay que aprender. Ese es el camino, servir a los demás. Entonces, con el tiempo, ese ejercicio se hace un hábito y ya lo ves como parte de tu realidad. Y no hay nada más lindo al final del día que alejarle la vida a los demás. Nunca voy a dejar de cantar, pero realmente lo que nunca voy a hacer es dejar de servirle a los demás. Es lo más hermoso que se puede hacer. Un lindo viaje a la música y a la vida de este cantante que está celebrando 28 años de carrera artística. En breve continuaremos conversando con Daniel aquí en Zona de Arte, en este espacio dedicado precisamente a la música. La música y a la música y a la música. Y retomamos el diálogo aquí en Zona de Arte con mi invitado de hoy, Daniel Martín. Daniel, tienes un hijo maravilloso en el mundo de la cultura, un niño que curiosamente es un dibujo animado. Háblanos de Tito, cómo nace y cuánto ha calado en su poder también de sensibilizar a los niños, un público tan importante desde ese poder del arte y de la cultura en general. Bueno, Tito nace de un Tito que yo tenía en mi casa. En los Estados Unidos, cuando soy llamado a ser presidente del Instituto Latino de la Música, lo que más me pesó, quizás el sacrificio mayor, es no estar en casa. Es salir de viaje y quizás volver a las 3, 4 semanas. Entonces, un homenaje a ese niño que hoy en día tiene 14 años y que su mamá le decía a Tito. Y después en México me di cuenta que Tito es, Tito o Tita es como le llaman, lo más dulce que le puede decir a un niño. O a una niña es Tito o Tita, como decirle en Cuba, mi corazón, mi querer, mi bebé. Entonces, por ende, eso ayudó a que calara en que todos los niños se vieran identificados. Con el mismo Tito de la casa, yo le dije, bueno, necesito un segundo nombre porque Tito solo así no me basta. Y me dijo, bueno, si es un youtuber, tiene que reaccionar. Entonces, Tito reacciona. Y a partir de ahí, con la ayuda de la Secretaría de Educación, que sería en Cuba el Ministerio de Educación, fue calando, llevando a los niños, primeramente, contenido musical. Pero tú sabes que como todo lo que está vivo, crece, toma su propio rumbo. Y un día me dijeron, porque Tito no habla del medio ambiente, no da mensajes de bien público. En el caso de Cuba, en el año 2020, que ya estaban estrenados varios de los capítulos dedicados a músicos cubanos en el cine, vino la COVID y a partir de ahí fue el mejor momento que ha tenido hasta ahora con los nueve spots de la COVID. Y a partir de eso llegó a Latinoamérica completa con lo de la COVID. Y hay algunos que conocen más a Tito por la campaña Ayudando a los Niños a Cómo Evitar Contraer el Virus que con lo de la música. Y próximamente hablará de deportes, hablará de todo. Realmente es un niño que reacciona a su mundo, por ende no tiene límites. Es cierto que un artista no vive para un premio. Sin embargo, yo quiero permitirme ahora un paréntesis, porque en tu caso no han utilizado esos premios recibidos para cultivar un ego, sino para abrirle camino a otras personas. Orden Benito Juárez. Bueno, mira, la Orden Benito Juárez y haberla recibido en el Palacio Nacional de Villasalos, de las manos de miembros del Senado mexicano, es un honor, es un honor inmenso, porque si te pones a ver es una orden que ha recibido Eusebio Leal, grandes figuras de Iberoamérica, y entonces, simplemente después de recibirla es un compromiso mayor, porque es un país diciéndote, crea en ti. Y además tienes dos doctorados, honoris causa, por universidades mexicanas. Recibiste en 2020 el premio al Hombre del Año en el Senado mexicano, por tu aporte desde la cultura y también por toda la gestión y el trabajo tan lindo y tan comprometido que has hecho desde el Instituto Latino de la Música. Bueno, ¿qué te digo? Realmente uno va sembrando amor y a veces salen premios. Realmente el mayor premio es que las personas que están alrededor de uno vivan mejor. Yo creo que un diploma en la casa o un trofeo es un, mira, es un regalo, pero realmente el fruto no es el premio. El fruto es que la gente que está alrededor de uno mejore en sus condiciones, que sus sueños fructifiquen. Para mí no hay nada más lindo que ver con el paso de los años que a alguien que estuvo cerca de mí le va bien. Ahora, Daniel Martín en fotos del año. ¿Vamos a hacerlo así? Sí. Vamos en breves playazos entonces a recordar esos momentos, rostros, lugares que han dejado una huella importante tanto en tu vida profesional como personal. Ok. Adelante entonces con esos playazos. Te puedo decir, año 93, maestro Calixto Álvarez, que fue el primero que me llevó a componer. Yo un día le hablé de la canción, no sé tú, de Luis Miguel, el mío no es de Luis Miguel, es de Armando Manzanero. Y entonces yo hice la tarea y cuando me di cuenta de cómo eran las cosas, dije, bueno, pues yo puedo cantar y puedo componer. Y entonces me dijo, bueno, dale, al día siguiente, a la semana siguiente le había hecho siete canciones y tenía once años. Él me impulsó. Otra persona inmensa, profesor Hugo Marcos, profesor de canto, compañero de escena Luciano Pavarotti, me enseñó a llevar ya la voz de joven a otro nivel. Yo tenía mucho temor de seguir cantando después del cambio de voz y él me impulsó. Otra gran persona, Edicio Alejandro, ha sido un mentor muy importante en mi vida. Charles Fox, presidente de la Academia de los Oscars por el área de música. Un maestro de la humildad, Leo Brauer, una persona que, excelente amigo, que me ha dado muchas lecciones, sin querer. Maestro Frank Fernández, por Dios, qué buen hombre, qué buen cubano. Realmente me ha enseñado mucho más de lo que se imagina. Y a partir de ahí, otras grandes figuras, siempre es un injusto cuando seleccionan a alguna más. Podría citarte también a mi mamá, que ahora estamos en el Día de las Madres. Y uno es lo que es también por la familia que tiene. Entonces, vale siempre darle las gracias por la vida. El tiempo de actualidad entonces en zona de arte. ¿Qué proyectos les roban el sueño a Daniel Martín? Y que el público podrá disfrutar próximamente. Pero, en especial, quiero que me hables de dos proyectos. Bueno, ya lo anticipábamos. El regalo que estás preparando junto al maestro Edicio Alejandro por el Día de las Madres. El bioclip que saldrá en breve. Y también a la edición cubana, que tendrá los premios Batuta de la organización de igual nombre que presides. Entonces, adelantame un poco porque será a finales de año, en diciembre, en el Teatro Martín. Correcto. Bueno, Bendita se llama la canción que compuse el año 2012. A mi madre, a la mamá de Titu, a mi abuela, que son las tres mujeres que en ese momento tenían más peso en mi vida. Entonces, el coro diminuto, dirigido por la hermosa maestra Carmen Rosa, grabó, producido por el maestro Edicio Alejandro, Bendita, en una versión muy especial. El maestro ha hecho como un cortometraje, prácticamente una película hermosa, que saldrá próximamente. Como todo lo que hace es genial. Y entonces, no va a ser una canción, un video específicamente por el Día de las Madres, sino para las madres. Me parece que es un ser que merece que le cantemos con mucha más frecuencia que una vez al año. Y entonces, es una canción que espero que a partir de ahora, todos le regalemos a nuestras madres, donde quiera que estén. Porque es un ser que, con su amor, aunque no la veamos todos los días, siempre está con nosotros. Día 4 de diciembre, estamos trayendo a La Habana el evento más importante de la música clásica y de conciertos. ¿Es como los Oscars o como los Grammy dentro de la música clásica y de conciertos? Sí, porque es el primer premio de la música clásica y de conciertos que el gremio da al gremio. Así no pasa con los Rames, que los artistas votan por otros artistas, así no pasa con la música clásica y de conciertos. Y es increíble que algo que... La música clásica y de conciertos tiene un punto de partida en el año 1020, cuando Willow D'Alexo crea la partitura. Antes de eso, lo que había era tradición oral. No había un registro físico. Entonces, en celebración del jubileo, en el año 2019, se lanza la primera edición, que fue en México. Ahí estuvimos con grandes maestros como Michael Neiman, Plácido Domingo, Leo Brauer, Ereso Alejandro. Y desde entonces, se conspiró para traerlo a La Habana, porque en La Habana hay muchos artistas que han dedicado 50, 60 años a la música clásica y de conciertos. Y realmente, si uno está presidiendo eso, ¿cómo no lo va a traer? Es una deuda imperdonable. Y realmente, la calidad justifica, no por el hecho de ser cubano, sino que la calidad, cuando tú ves la obra de maestros como Ido López Gavilán, maestros como Enrique Pérez Mesa, Senaida Romeo, son 12 artistas que van a ser premiados y realmente eso en el Teatro Martín, vamos a hacer ese homenaje. De hecho, vienen artistas que han tocado en el Carnage Hotel Nueva York a hacer eventos específicamente, a hacer números, obras musicales específicamente en esa noche. Y entonces, traer eso a nuestro país, es un honor. Es un honor y además fue un regalazo también para el público cubano. Así que, muchísimas gracias. Yo, por último, quiero dejarte con un reto. Un autorretrato en palabras, para que nos muestres no solo a Daniel Músico, sino fuera de tu espacio de creación. Queremos saber del día a día, de cómo quiere decir otro Daniel, lejos de un escenario. ¿Qué canción acompañaría tu autorretrato? Ponle entonces, Juan Razonoreto. Madre, para ti, por tanto amor, celo y comprensión, por haberme dado aliento y el poder de decidir si vale o no vivir o morir. Madre, me es urgencia, alabarte luego de mis diferencias, de acopiar tanta paciencia, sin negarte mi presencia. Ahí lo dejamos. Pronto va a tener el estreno con el coro diminuto, que seguro lo va a gastar más lindo, tío. Y con respecto a mi vida diaria, una persona normal. Cubano, nacido en La Habana Vieja. Un soñador eterno, un niño grande, alguien que espera siempre el mejoramiento humano, que las personas sean cada vez mejores que el día que fueron ayer. Realmente, siempre estoy vinculado al arte, trabajando 24 horas, si logro estar despierto tanto tiempo. Me encantan los niños. Me encanta viajar y conocer otras culturas, sobre todo para ver de qué manera les llevo la mía y de qué manera lo mejor que aprendo afuera lo traigo a mi cultura y así. Realmente, con las oportunidades que me ha dado el trabajo, he podido estar en más de 20 países. Es un proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo lo que pasa es que siempre estoy trabajando. A veces, incluso cuando estoy dormido, me despierto para escribir una canción. Cuando estoy en un momento insospechado, se me ocurre una idea y la escribo. Entonces, eso es un proceso creativo orgánico. Es como, de pronto te dio 6, fuiste a tomar agua. Así mismo pasa con una idea que puede servir para el argumento de una película o un corto de texto reacciona, algo que realmente impresione. Y puede ser cualquier cosa. Puede ser que voy a hacer una gestión y veo una señora que anda con su perro y eso genera una idea que de pronto no es la señora con un perro. Pero es como un lemotiv, algo, una explosión de inspiración. Y entonces, mira que me gusta cocinar, cosas que no sé a mucha gente. Me gusta dormir 8 horas. ¿Y lo logras? Y lo logró, en el tiempo de la pandemia sí. De hecho, el tiempo de la pandemia vino a balancear un poco las horas de sueño porque los primeros dos años que estuve presidiendo el Instituto Latino de la Música tenía problemas con el sueño. Dormía 4 horas, 3 horas o dormía lo que duraba un vuelo. Y eso generó un poco de estrés que... La COVID me ha traído muchos regalos. El tiempo este ha sido para reinventarse. Ha sido un tiempo donde pones en una balanza las prioridades de la vida y te das cuenta de que realmente no necesitas tanto para ser feliz. A veces uno se inventa necesidades. Y entonces, este tiempo creo que le ha sido muy útil a mucha gente para reajustar quiénes son tus verdaderos amigos, quiénes son tus prioridades en la vida. Gracias, Daniel. Una tarde de emociones y un viaje que abraza el alma de la mano de un hombre que ha defendido desde la cultura la grandeza de esa Cuba que no se le prende nunca. Esa Cuba que es un tatuaje para él, piel y pecho adentro. Por eso, Zona de Arte agradece el lujazo de tenerlo en Cuba Debate y de saberlo, siempre cubano y siempre cerca. Dándole así las gracias a Daniel Martín, llegamos al final de nuestro espacio de hoy. La próxima semana volveremos a encontrarnos aquí en Zona de Arte, pero antes les dejamos el abrazo y la felicitación a todas las madres en su día. Yo las espero la próxima semana y les dejo el abrazo virtual y la invitación permanente para juntos desandar los caminos y rostros de nuestra cultura. ¡Gracias!